¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, mi campeón. ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda esa energía, mi hermano? Pues con toda la energía del mundo para dar siempre todo lo mejor. Y los nervios, chao, ¿no? Los nervios, chao. Muy bien, me parece bien. Ahora sí, preséntese a este maravilloso público y a Latinoamérica entera. Yo soy Marvin Contreras, vengo desde la ciudad de La Paz y vengo a darlo todo para quedarme en una silla. ¡La Paz Maravilla! ¿Y qué no vas a cantar, hermano? Hoy les voy a venir a cantar Felices los Cuatro. Tranquilo, demuestre su talento, que a eso hemos venido, ¿sí? Gracias. Adelante con su canción. Ok. Yo soy Marvin Contreras Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensará que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ágenos y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Dice Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Ya andamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Y yo te acepto el trato ¿Y cómo? Y lo hacemos otro rato 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 Dice Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruto y solo siente el impacto El pum pum que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí No importa el que era Nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que era Somos al baracuá Somos al baracuá Muchas gracias Ya estuvo ¿Cómo te sentís hermano? Me siento muy emocionado Vamos a escuchar si emocionaste aquí a los jueces David ¿Tenés algo importante que se necesita como artista? Que el ángel, el carisma Esa empatía que se genera con el público Porque rápidamente la gente se prendió aquí en el set Y estoy seguro que en casa también Noto una cierta osadía y caradurez de tu parte de manera positiva O sea, como que quiero estar acá Y me gusta humildemente Sé que me falta pero yo quiero Teniendo en cuenta todos esos factores Y también que sos diferente Porque no hemos tenido hasta el momento Cantantes de este género y con ese look Y no me ha convencido mucho Falta camino por recorrer Yo me jugaría a darte una silla No sé lo que vendrá Pero por cuidar el género y esa empatía que generas Yo sí te daría una silla Me gustó mucho Tenés mucha actitud Y mucha alegría Más allá de los nervios Lo disfrutaste Y eso es lo que rescato Si bien tenés muchas cosas por pulir Por corregir En afinación y demás Pero Yo creo que te podés llevar una silla Muchísimas gracias ¿Vos qué decís Matamba? Así que rugimos Derecho Family Muchísimas gracias Poco yo en la casa Directa la amenaza Aunque vengas de fosforescente Ay te loco nadie lo pasa Dale una silla No me lo envíes a casa Gracias Si yo te doy una silla ¿Te vas a comprometer A hacer diferentes cosas conmigo? Me voy a comprometer a todo lo que venga La Paz es una hermosa ciudad La ciudad maravilla Que yo pienso que debe tener La cantó mejor que Maluma Fer ya pues Es verdad Eso sí Eso sí Indudablemente Indudablemente Marvin Contreras La silla número 3 Es para ti Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video